Dicen que pueblo chico, infierno grande, y quizás hoy por hoy este dicho popular resume lo que viene sucediendo en Inquitos y en la región Loreto. Yo soy el por el parte de la Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana. No tienes consistencia popular. Nosotros controlamos esto. Si no hubiera consistencia popular, no agarraría a Iván, mandaría a los perros así como te manda a ti. No tiene usted consistencia popular. A usted nadie le ha elegido. Con un ambiente político más caliente que su clima, un porcentaje importante de loretanos se han sumado a una campaña para abacar a su presidente regional, Iván Vázquez, a quien acusan de serias irregularidades y hasta corrupción. Si usted creyó que Susana Villarán la tenía complicada en Lima, el panorama en el interior del país con el fantasma de las revocatorias está más agitado que nunca. Y Loreto quizás sea uno de los casos más palpables. Al menos serios inicios de malos manejos en ese gobierno regional parecerían respaldar la posición de aquellos que quieren a Vázquez fuera del poder. ¿Cómo califica la gestión del presidente del gobierno regional? Mal, está yendo. ¿Por qué? No se puede nada. No estamos contentos con la gestión del presidente. En realidad, hay muchas irregularidades en su gestión. Ha proyectado un tren eléctrico de aquí a Yurimaguas, sin haber hecho el estudio de su actividad. Ya no le quiere el pueblo. Entre la serie de cosas que se imputa a Vázquez, resaltan dos denuncias bastante serias. El primer asunto se trata de la construcción de un tren que una la ciudad de Iquitos con Yurimaguas con una extensión de 565 kilómetros. Es una meta de mi gestión. Es además un compromiso político asumido en campaña. Que, por supuesto, antes de ser ofertado políticamente, lo consideramos razonable. A pesar del optimismo del presidente regional, diversas voces señalan que el tren en cuestión es prácticamente inviable. No solo por el costo total de la obra, que fluctuaría entre los 800 y los 1.500 millones de dólares. Dinero que ninguna entidad pública tiene en este país. Los motivos también son otros. El tren tiene una ruta que atraviesa cabecera de cuenca, sumamente inundables, terrenos que no permiten tener una construcción consistente a lo largo de los años. El monto de carga y de pasajeros, o sea, la fluidez de pasajeros de ida y vuelta y la fluidez de carga también en el mismo tramo, no permitía alentar el concurso de financiistas internacionales. El nivel de perfil establecía que había unos intercambios comerciales de 3.000 millones de toneladas métricas al año. Yo, honestamente, tengo que esperar a que se terminen los estudios y mi opinión muy personal es que creo que va a ser todavía bastante más. Como se quiera, y más allá del cruce de opiniones entre José Quispe, consejero regional de oposición, y Rafael Ortiz, jefe del OPIP, la dependencia en el gobierno regional a cargo de este proyecto, mucho dinero ya ha corrido en torno a este tren sin que aún se coloque un solo riel. En el 2009, el gobierno de Loreto consiguió 27 millones de dólares de parte del gobierno central para que se llevara a cabo un estudio de factibilidad técnica del proyecto que fue otorgado en febrero del 2010 a la empresa canadiense The Soul. Por adelanto de los trabajos, esta constructora canadiense cobró 8 millones de dólares. Sin embargo, a los pocos meses, los trabajos que venían realizando fueron abandonados. Los motivos de la salida de la empresa nunca han sido explicados del todo, pero lo cierto es que hoy por hoy, la canadiense y el gobierno regional mantienen procesos arbitrales por el abrupto cese de la relación contractual. ¿Es cierto que la empresa resolvió el contrato argumentando que era inviable hacer un estudio de factibilidad? A ver, yo no puedo hablar con eso porque estoy en un proceso arbitral. Lo que sí es cierto es que para nosotros hubo un cumplimiento de contrato y esa es la razón por la que se resolvió el contrato. Lo que queda cuando un contrato se termina es liquidarlo. Hemos procedido a liquidar y a cobrarnos algunas partes que podríamos cobrarnos. ¿Cuánto cobró? Al final tenemos 6 millones de dólares recuperados de esos 8. Si bien el gobierno regional ha ejecutado las cartas fianza para retener la mayor cantidad de dinero posible que le entregó a la empresa canadiense, ese dinero aún se encuentra pendiente de ser devuelto con el resultado del arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. No obstante esto, en junio del 2011 el gobierno regional de Loreto volvió a convocar a un concurso público para contratar a un nuevo consultor que desarrolle el estudio de factibilidad. Y él ha ganado el consorcio ferroviario La Selva, un consorcio ferroviario que está conformado por la empresa Getinsa y una oficina técnica que tiene participación peruana y española. Actualmente ya se le ha entregado la buena pro, se le ha dado algo de 28 millones de soles y bueno, no tenemos a la fecha pronunciamiento de la OPI sobre el particular. ¿Cuánto se ha avanzado en estos estudios de factibilidad? Cuarto poder fue hasta el supuesto inicio del tren de llevarse este a cabo. En Iquitos, el tren empezaría en el centro poblado de Sinchicuy, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad, río abajo. Una vez llegados a esta localidad, tuvimos que caminar durante espacio de media hora por una trocha complicada hasta llegar al lugar donde supuestamente la primera consultora de SO iniciaba los estudios para la ruta del tren. Grande fue nuestra sorpresa cuando llegamos y nos dimos cuenta que quien había hecho ya su trabajo en el lugar era la naturaleza. Hemos llegado a lo que sería la ruta por la que se trazó el primer estudio de factibilidad de la canadiense de SO y como podemos ver está completamente abandonado. No se entienden en todo caso los criterios utilizados para diseñar un tren que pasaría por esta zona.